Solo basta mirarla un instante y sabe todo de mi vida Ay, sabe que la estoy queriendo, que la extraño Y cuando no está la extraño todo el tiempo Y que me tiene enamorado de su beso Y que si trato de ocultarlo nunca puedo Y he buscado informarte y no encuentro el significado Ay, de lo que siento en su mano Y en mis sueños cuando la tengo en mis brazos Me despierto, su amor es tan necesario Y al perder, podría soportarlo Porque muero